Música Venimos hoy a Santa Cruz y nos encontramos con que están llenando el lago y miren allí el chorro, no sé si se ve porque como estamos aquí a contra luz pues yo creo que se vea no sé si se verá, vamos a ver que bonito el chorro es el chorro es el cabildo y la plaza de España y los señores que están aquí mirando el chorro ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ay mi madre qué mal hablado es ay qué bueno ¿qué dice? ¿qué está bien? está bien, es que él habla inglés él habla inglés y no sabe español yo sé que es que es como nosotros lees y el chorro que están llenando el laguito miren qué alto está y cómo se mueve el agua está llenándose qué rico me encanta y hacia allá el puerto y esta es la guagua de los turistas para recorrer la ciudad que es el saludo